La empresa Cenipalma lanza Colombia Palmera en Línea, una plataforma virtual permanente al servicio de los productores. Con el propósito de continuar acompañando a los palmicultores durante todo el proceso agroindustrial del cultivo de la palma y aceite, entregando cada vez mayores herramientas que optimicen su labor, Cenipalma lanza Colombia Palmera en Línea, una plataforma virtual permanente al alcance de todos los productores en el país. Anunció Alexander Coman, director general de Cenipalma. Cenipalma y en especial para la dirección de extensión, cuyas actividades se basan fundamentalmente en la transferencia de tecnología con un intercambio de conocimientos dirigidos a los palmicultores, ha sido una constancia hacer presentemente diferentes tipos de eventos como días de campo, giras tecnológicas, visitas puntuales y talleres prácticos. Pero ahora con la actual situación que impone el COVID-19, el reto de llegar a ellos es aún mayor, consideró Jorge Alonso Beltrán Giraldo, director de extensión de Cenipalma. Ya regresamos con el informativo Televilla, comuníquese con nosotros a través del 315-8386-118 y por nuestras redes sociales como Televilla Canal 8.